Habla el técnico argentino, lo escuchamos. Y todo lo que conlleva, pero sí la carga emotiva es diferente, mucho más tranquilos que antes y sobre todo que pueden exprimir y darse el fútbol que realmente llevan adentro. Daniel, buenas tardes, aquí Román Iglesias de Canal 26. Ya pasó la previa, pasaron los sustos, los cambios de último momento. Hoy saliste a la cancha primero en el entrenamiento, mirando para abajo con la pelota en el pie. ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? Como no la llevaba cuando jugaba, no la llevaba nunca. La llevaba lejos, la quería lejos. Qué relajado que está. ¿Qué pasó por la cabeza? Bueno, sinceramente lo que mejor llevamos es el día a día, el proceso. Y eso, tanto el cuerpo técnico como los jugadores disfrutamos de estar acá, disfrutamos de vivir un mundial. Y no son esos los momentos difíciles, digamos. Al contrario, cuando estás en el césped, en la cancha, en el entrenamiento, son los momentos de disfrutar y los momentos que uno quiere estar. Los momentos complicados son otros, ante un partido, pero ahí en la cancha, en ese momento puntual, tranquilidad, preparar lo que estábamos haciendo en ese momento y sabiendo que el equipo está bien y hemos logrado llegar al partido de la forma que queríamos. Eso es lo importante. Buenas tardes, mi nombre es Carol Guerrero, trabajo para W Radio de Colombia. Esta es la primera vez que se disputa un mundial de fútbol en esta temporada, noviembre-diciembre. ¿Cómo ha visto a los jugadores? ¿Los ha visto más en forma? ¿Qué le han dicho de esta experiencia de disputar una Copa del Mundo en noviembre-diciembre? Bueno, en cuanto al clima, creo que mejor de lo esperado. Bueno, el que ha venido de afuera se ha dado cuenta de que no era tan extremo como parecía, estamos bastante bien. Pero sí es verdad que los jugadores han tenido un mes de octubre terrible, cargadísimo, con muchos partidos. Y bueno, como sabrán, varios han llegado con algunos problemas y a raíz de los minutos encima. Y bueno, tuvimos que gestionar sobre todo esta semana que pasó los entrenamientos, los minutos, para que todos puedan llegar en las mejores condiciones. Yo creo que la clave ha sido el mes de octubre. No tanto que se juegue el mundial en noviembre. El mes de octubre fue muy cargado. Cada tres días de jugadores, los que juegan en la elite, hablo de jugadores que cada tres días se juegan cosas. Y bueno, fue un mes complicado y sobre todo la cabeza pensando en el mundial. Entonces, eso ha influido bastante en la preparación. Leo, ¿cómo te va? Te quería preguntar por el reconocimiento que hay para Messi de colegas tuyos, en el caso de Luis Enrique y demás. ¿Qué te genera vos como entrenador, siendo vos precisamente quien lo tiene a Messi todos los días a nivel mundial? Y a mí me quedó una duda, por lo menos del equipo, si va a jugar McAllister o Papu Gómez en el lugar de los Chelsea, que era un poco lo que estábamos viendo reflejado en los entrenamientos. Primero juega uno de esos dos que dijiste. Pero no confirmado. Uno de esos dos. Sí, perfecto. Y después lo de Leo, bueno, Luis Enrique habla porque lo entrenó, lo conoce, sabe lo que significa y sus palabras lógicamente que son bienvenidas. Y yo creo que lo puedo entrenar cuando puedo, porque cuando estamos con la selección disfrutamos. Y lo que esperamos es que todos lo disfruten, tanto los argentinos que juegan para nosotros como el resto del mundo del fútbol. Porque es una maravilla verlo y es una maravilla que pueda jugar un mundial. Todos los elogios están siempre, quedan cortos y no van a terminar porque él va a seguir. Y bueno, es disfrutarlo nada más. Míster Caloni, aquí, Hugo Queroz del récord de Portugal. Enzo Pérez ha estado bien en el River. Ha sido uno o dos de los destaques de Benfica. Fernández, Enzo Pérez. Enzo Fernández, sí, sí. Aunque en Benfica también. Juego en Benfica, sí. Rápido. Ha sido uno o dos de los destaques de River, de Benfica, de la Champions. ¿Cómo se está adaptando a la selección? Muy bien. ¿Se está dando buenos dolores de cabeza para el once? Sí, claro. Sí, sí, está muy bien. Por suerte los 26 se pueden cambiar y podemos tener a disposición todos para si hay que hacer o jugar o hay que hacer una variante, no como pasó en la Copa América, que siempre quedaban afuera jugadores. En este caso podemos elegir y está bueno. Y en el caso puntual del que me preguntás, es un jugador que más allá de todo lo que se ha visto estos meses en Benfica, nosotros ya lo hemos tenido el año pasado con nosotros en la selección y hemos visto su potencial y es una solución bastante interesante que se podría dar, ¿por qué no? Porque estamos contentos con él. ¿Qué tal, Leonel? Acá, en el medio. ¿Cómo estás? María y Rovarela. Se ve nada. María y Rovarela para Equipo Único de Salta. Bueno, la consulta es acerca de que ayer Ecuador le ganó a Qatar e Inglaterra le estaba haciendo lo propio con Irán. Si, en lo previo, se puede decir que las elecciones árabes están por debajo a nivel futbolístico, tanto sudamericano como europeo nuestro. Y si considerás que eso es quizás un peso pensando en la consideración de favoritos que tienen para el día de mañana. Bueno, primero que ayer Ecuador ganó muy bien y es una selección de un nivel altísimo. Yo cuando lo decía en Sudamérica y cuando jugamos los partidos con ellos, cada vez que jugué, jugamos dos de eliminatoria y una de copa. Después de cada partido siempre dije lo mismo, que es una selección que le va a costar enfrentar al resto de selecciones y no me extraña que haya ganado. Eso no quiere decir que Qatar no sea una buena selección, es una buena selección, lo que pasa es que Ecuador está en un momento de forma muy buena. Y el otro partido de hoy, que todavía no estaba ahora en rueda de prensa, bueno, Inglaterra sí que es una selección de las potentes, pero no me atrevo a decir que las selecciones árabes estén por debajo, hay que demostrarlo, el ser favorito o el ser superior hay que demostrarlo. Siempre los primeros partidos tienen una desventaja con relación a los demás, la carga emotiva es diferente, entonces lo importante es sacarlo adelante, más allá de cómo, lógicamente tenemos nuestra manera de jugar e intentaremos no cambiarla, pero el primer partido es importante. ¿Cómo te va? Arturo Bullián para TNT Sports Argentina. Atravesaste por decisiones difíciles en esta última semana, tuviste que comunicarle a dos futbolistas que no iban a participar en la Copa del Mundo, vos formaste parte del cuerpo técnico en el Mundial pasado, pero hoy te toca debutar, estás ahora de debutar como entrenador en una Copa del Mundo. ¿Cómo atravesaste ese momento y qué has hablado con los 19 de los 26 futbolistas que estarán debutando en la Copa del Mundo? ¿Se ha charlado el tema? ¿Cómo atraviesa en este momento? Gracias. La decisión de estos dos jugadores que se han ido, lamentablemente y con todo el dolor del mundo, es porque no daban garantías de poder estar bien en el resto de la competición y es una decisión dolorosa, pero como siempre dijimos, pensamos en el bien del equipo y pensamos en lo mejor para el equipo, más allá de que las decisiones son durísimas. Bueno, han venido dos compañeros más que están bien y que vienen a aportar lo suyo. En cuanto a los debutantes, bueno, repito que lo tomamos de una manera bastante natural. Venimos a jugar al fútbol, es un Mundial, sí, pero adentro de la cancha sigue siendo la la pelota la que se tiene que mover y sacándole un poco de dramatismo a la situación, porque el dramatismo no tiene nada. Debutar en un Mundial es lo más lindo que te puede pasar. Entonces, quitándole todo el hierro que se pueda y que disfruten adentro de una cancha, porque ellos saben jugar al fútbol, no lo vamos a enseñar nosotros. Lógicamente después hay momentos en los cuales las cosas se ponen difíciles, pero lo saben afrontar, porque tienen calidad y suficiente para poder salir. Fernando Cis de Dispor Radio y Doble Amarilla. Recién Arturo te preguntaba por la baja de los dos jugadores, yo te quería preguntar por el criterio que utilizaste para llamar a Ángel Correa de Teobo Almada y por qué, si tuviste algún otro jugador en duda para convocar entre ellos. Gracias. Bueno, en principio se fue un jugador que era Joaquín, que podía jugar por adentro y por afuera, por izquierda y punta o media punta. Ángel no da eso, puede jugar por izquierda, por derecha y media punta. Y en el caso de Nico González, nosotros la mayoría de veces que ha jugado ha jugado por la izquierda, bien abierto, un extremo, digamos, falso y Tiago nos puede dar eso con diferentes características, más con uno contra uno y asociándose. Y esa fue más o menos la idea que tuvimos. Lógicamente que había otras opciones, pero el tiempo no estaba como para tomar o esperarse dos días más. Ese momento fue lo que creemos que es mejor para el equipo y estamos convencidos. Así que esa es la última pregunta, ¿ok? En el tíxito orange. Ezequiel Suárez, de Diario Compromiso, Dolores, Provincia de Buenos Aires. Pregunté en Brasil en el 2019 el arranque tuyo, Leonel, y lo quiero remarcar porque hoy es todo alegría y que así sea, pero fue un comienzo duro y no tendría que haber sido así porque recién arrancaba, ¿por qué se hablaba tanto si no se sabía de vos? Hoy sos la escaloneta, pero el arranque fue clave, demostraste que se podía y por eso lo digo. Eso es lo que te dejo para que vos digas lo que vos quieras de todo ese proceso hasta acá, parece... Dijo todo él ya. Bueno, pero quiero que digas vos, que digas vos, Leonel, porque... No, gracias por el apoyo, si en 2019 dijiste eso, que no me acuerdo, de verdad. Te lo dije en el cierre, tercer puesto contra Chile. Ah, bueno, bueno. Que arrancaba y que esto sería el comienzo y está grabado, hay conferencia de prensa. Bueno, bueno, por eso gracias, de verdad te lo digo. Pero ahora podés decir, sobre todo, que ahora estás a donde estás, que tanto se habla, buscar la Copa del Mundo. Bueno, yo creo que, y ahora hablando en serio de lo que decís, en una selección como Argentina normalmente siempre tenés una presión por ser entrenador y si los resultados no acompañan, lo normal es que haya este tipo de debates, nunca lo tomé negativo, para nada, al contrario. Lo que sí sabíamos es la dirección que teníamos que tomar. De la misma manera que sabemos la dirección que tenemos que tomar esta, no estamos bajo ningún concepto obligado a ganar una Copa del Mundo, estamos totalmente equivocados y creemos eso, para nada, para nada porque respetando otras elecciones. Vamos a competir, que vinimos a hacer eso, a competir, a disfrutar, a jugar un mundial y esperemos que tanto la gente de Argentina como el resto de aficionados se sientan, bueno, alegres de ver una selección que juega al fútbol, que a nosotros creo que nos gusta y que a la gente también. Gracias. Bueno, muy bien, acaba de finalizar la conferencia de prensa del técnico argentino. A ver, varias preguntas. Dijo un montón de cosas, el equipo ya lo tiene. Recién lo decías y te llamaba la atención cómo está un técnico sereno, tranquilo, respondiendo cada una de las preguntas, sin polémicas, hablando de todo. Gracias.